Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver directos que hayáis grabado anteriormente en Instagram. Bien, esto funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Si queréis ver estos directos, estos vídeos en directo que habéis realizado anteriormente, nos deberemos ir a nuestro perfil abajo a la derecha. Ahora pulsaremos las tres rayas arriba a la derecha y pulsaremos encima de archivo, aquí. Ahora pulsaremos encima de archivo de post y escogeremos la opción de vídeo en directo. Aquí nos saldrán los diferentes directos que realizamos. Para verlo solo tendremos que pulsar encima y ya lo podremos ver. Y lo podremos compartir como un reel, descargar o eliminar. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en mirarlo en nuestro perfil, ya que tenemos respondida más de 100.000 dudas.